El alcalde Rafael Ara Oviedo no reconoció el triunfo de ningún candidato en Ciudad Fernández y se dijo respetuoso de los resultados oficiales que se darán el próximo miércoles 10 de junio. Bueno, respecto a lo de la contienda electoral aquí en Ciudad Fernández, pues quiero decirles que pequeños detalles no relevantes en nuestro municipio. Yo les quiero compartir a ustedes ciudadanos que hoy exíjanle y pídanle a los que fueron sus candidatos que ahora se unan por el bien de Ciudad Fernández, que se unan para poder apoyar también a quien venga a la administración municipal. Yo ya no les pido que se unan a mí, sino simplemente que se unan. El trabajo de un presidente municipal no se logra solo, se logra también con la participación ciudadana. Señaló que en la contienda donde participaron ocho candidatos, se perdió el respeto entre ellos y hacia la población. Participantes de varios partidos políticos, ocho partidos políticos participando en esta contienda electoral. Lamentable por un lado, porque desafortunadamente se perdió el respeto entre los candidatos, algunos de ellos no todos, otros fueron respetuosos de la ciudadanía, pero sí, quien gana la elección es la descalificación, el hablar mal de las personas, la guerra sucia que se dio en los últimos tres días, de veras que lo vemos con mucha tristeza porque consideramos que nuestro municipio tenía un orden y desafortunadamente el ciudadano siempre sigue a los líderes y en este caso quienes encabezaban los proyectos. Dijo que durante el proceso de campaña, sobre todo en los tres días previos a la jornada electoral, se vio una guerra sucia en el refugio como nunca antes.